Bueno, por ahora nadie se agarró. Por ahora la araña, la araña va tranquilo. Están analizando la jugada. No, mira, arrancó yo. Guarda con el titán, eh. Guarda con las patadas del titán. De patadas, senano, eh. Ahí, ahí arrancó el titán. Vamos la araña, vamos la araña. Una buena toma. Y va, ahí va. En cualquier momento se van al piso, eh. Dale, dale, dale. Se fueron al piso. La araña domina, la araña domina. Lo somete, lo somete. Vamos a ver la cara de su frío. Vamos a ver la cara. Vamos a ver la cara. Ahí va. El titán sigue luchando, sigue luchando. Forza el titán. Se paró el titán. Me cague. Se separaron de nuevo. Vamos, MacGregor. Está caliente los monos. Oh, mandó pin. Mandó pin. Mirá la cara caliente que tiene. Mirá la cara enojada que tiene. Uy, qué bueno, muchachos. Lo filmógrafo. Pero, ¿cómo? Uy, el titán se mandó una muy jugada. Le salió bien. La araña está abajo. Uy, me olvidé de grabar con modo noche. Miren la cara de forza del ladrón. Ya está, ya está. Se reñó. Gracias.